Sin la necesidad de información, sin la necesidad de que el paciente quede un reforzo como era antiguamente la necesidad posteriormente de una cirugía de análisis. La ausencia laboral realmente es algo que debe ser evaluada como una enfermedad personal y la análisis realmente es algo que es frecuente en los individuos cocineros.